Yo lo conocí cuando estudiaba altas finanzas en la San Marino. Pero me ofende que Armando me trate como un imbécil. Como si yo no tuviera seis semestres de finanzas. Primero que todo, yo estudié finanzas en la San Marino. Qué bien, ¿y terminó? No. Porque acuérdate que yo tengo seis semestres de finanzas en la San Marino. Yo tengo seis semestres de finanzas en la San Marino y de todas maneras es un sueldo de secretaria. A mí eso no me alcanza para seguir con mi vida. Yo hice seis semestres de finanzas en la San Marino y no precisamente para terminar acostándome con usted. Para algo yo hice seis semestres de finanzas en la San Marino, Marce. Pero yo sé de qué estamos hablando. Yo hice seis semestres de finanzas en la San Marino. Usted no está tratando con ninguna bestia. ¿A usted se le olvida que yo hice seis semestres de finanzas en la San Marino? Sí, pero esos seis semestres le enseñaron a gastar. Le faltaron otros cuatro para que le enseñaran a pagar. Cuando yo estudiaba finanzas en la San Marino yo iba a muchas exposiciones. Yo soy Patricia Fernández. Mi esposo es Mauricio Brickman. Yo hice seis semestres de finanzas en la San Marino y trabajo...